En este año, que es la decimosegunda edición de las jornadas gastronómicas, potenciamos esta actividad porque, dijéramos, dinamiza la economía local, pone en valor todos nuestros productos, patrocinamos, colaboramos con los empresarios locales para que la economía local se dinamice durante esos días y hacemos unas jornadas gastronómicas que lo que intentamos en general es que la gente venga a Vilazamés, conozca nuestra gastronomía, conozca nuestros productos y conozca nuestro municipio. Es un complemento a la gastronomía, al patrimonio y a la cultura que cualquier vecino de nuestra provincia, de la Comunidad Valenciana, puede aprovechar esta excusa para conocer Vilazamés y conocer todo su encanto.